Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y hoy te voy a dar mi listado, mi top 10, mis películas favoritas de Stephen King. Todas las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Stephen King, que tiene muchísimas. Bueno, he elegido para hacer este video mi top 10, es un video que quería hacer hace mucho tiempo y compartir con ustedes el listado de mis favoritas. Así que bueno, Stephen King, el rey del terror, el escritor número uno. Es un escritor que ha vendido más de 350 millones de ejemplares de sus novelas. Es un escritor que nació en los Estados Unidos en Portland, Maine. La mayoría de sus libros también fueron adaptados al cine y a la televisión en formato de series o miniseries. Bueno, tiene más de 60 novelas. Tiene también cuentos cortos, así que es un escritor muy, muy prolífico. Se caracteriza por tener una gran imaginación, un estilo muy dinámico y un desarrollo de personajes muy, muy bueno. Muchos personajes son inolvidables y están, bueno, en la historia del cine y, bueno, y lógicamente de los personajes de sus libros. Bueno, tiene también una capacidad para conectar con lo que son los miedos, los temores del lector y eso ha conseguido que sus libros tengan tanto, tanto éxito. Es el número uno, es el más vendedor y el más adaptado al cine. Así que, bueno, un gran de Stephen King. La mayoría de sus novelas incluyen elementos de, bueno, terror. Tiene también mucho sobrenatural, fantástico. Inclusive, también aborda temas más serios como la guerra, por ejemplo. Muchos personajes también están relacionados con algún tema, por ejemplo, la guerra de Vietnam. También trata algunos libros acerca de la infancia, de la amistad, de la adolescencia. Así que, bueno, tiene de todo. Tiene libros fantásticos, tiene libros serios, algunas novelas dramáticas que también han resultado de ser una de sus mejores adaptaciones al cine. Bueno, muchas de sus historias transcurren en Maine, de donde es oriundo, en algunos lugares reales y en otros que ha inventado para lo que son sus novelas. Por ejemplo, lugares como Castle Rock, Derry o Jerusalem Slot. También utilizó el seudónimo de Richard Bachman en muchas de sus novelas, ya que los estándares de la edición de la época no le permitían publicar muchos libros en el mismo año. Así que también utilizó este seudónimo para eso y para evitar la presión que le generaba ser un escritor tan pero tan exitoso como lo ha sido en toda su carrera, vendiendo muchos muchos libros. Así que también lo conocemos como Richard Bachman. Otra curiosidad que también hace muchos cameos en las películas que adaptan sus libros, así en pequeños papelitos, al estilo de Alfred Hitchcock en sus películas o al estilo de Stan Lee en las películas de Marvel. Así que, bueno, siguiendo a Hitchcock y siguiendo a Stan Lee ha tenido la costumbre también de aparecer en las películas. Y podemos decir que entre sus principales influencias declarado por él están los escritores H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe, favoritos de la adolescencia de Stephen King. Así que, bueno, te voy a dar mi listado. Vamos a hacer unas menciones especiales y después vamos a ir con el top 10. Voy a arrancar con la primera, que es Christine. Christine es la película del año 1983, dirigida por el maestro John Carpenter y protagonizada por Keith Gordon y John Stockwell. Bueno, Christine, como quienes ya vieron la película del libro, es un auto, un Plymouth Fury del año 58. Bueno, sale de una cadena de montaje en Detroit de automóviles, pero bueno, no es un coche cualquiera, ya que en el fondo de su chasis se aloja el mismísimo diablo. Así que, bueno, el auto cobra vida y, bueno, empieza a destruir todo lo que encuentra en su camino y a provocar un montón de muertes. Es una novela muy entretenida, la película también es muy entretenida, es un terror ochentoso que me gusta. La película está muy buena y tiene una muy buena puesta en escena y, lógicamente, bien dirigida por John Carpenter, uno de los maestros directores del cine de terror de los ochenta. Así que Christine me gusta, me gusta mucho. Silent Slot también es la que elegí para las menciones especiales previas al top 10. Está dirigida por Toby Hooper, que dirigió el clásico La Masacre de Texas. Es una película del año 79, donde, bueno, se trata de un novelista que está encarnado por el actor David Sowell, que, bueno, regresa a Salem, que es su pueblo natal, y está buscando inspiración para una nueva novela. Bueno, se instala en una casa que está a lo alto de una colina y, bueno, donde allí tuvo como una experiencia muy desagradable cuando era chiquito. Es una casa que pertenece ahora a un anticuario que está encarnado por el actor James Mason. Bueno, cuando los vecinos se van convirtiendo en vampiros, digamos, todo lo que pasa en el pueblo se empieza a descontrolar y el protagonista intenta averiguar el origen de la epidemia que provoca esto y tratar de erradicarla. Bueno, muestra una de las cosas que habitualmente están en las novelas de Stephen King, que son como las sutilezas o la habilidad que tiene para describir todo lo que pasa en un pueblo, los personajes y, bueno, qué pasa cuando irrumpe el mal, básicamente. Así que, bueno, muy buena también Salem's Dot. Fue originalmente concebida como una miniserie, pero, bueno, yo la vi cuando estuve en VHS, en DVD, la vi como si fuera una película, no la vi como una serie, así que la considero como una película. Otra que elegí es La Zona Muerta, The Dead Zone. La Zona Muerta es una película del año 83, dirigida por otro maestro del fantástico que es David Cronenberg. Está protagonizada por Christopher Walken, Martin Sheen y Tom Skerritt. Bueno, aquí Christopher Walken es un profesor que sufre un accidente que lo hace permanecer en coma durante cinco años. Al despertar descubre que tiene unos como poderes extrasensoriales, por lo que la policía le pide que colabore para resolver una serie de asesinatos. Es un thriller psicológico que está muy logrado. Tiene una excelente actuación de Christopher Walken, que en la época estaba haciendo grandes películas como fue El Franco Tirador. Y, bueno, la película tiene una excelente atmósfera lograda por el director Cronenberg. Y es una historia con mucha intriga y estaba muy bien elaborada por Stephen King. Y también, así como el libro, la película es una muy buena adaptación. Y la última que elegí para la sección de menciones especiales es Cementerio de Animales, la versión del año 89, dirigida por Mary Lambert. Luego hubo una remake con nueva versión en el año 2019, pero a mi criterio no estuvo tan buena como esta. A mi criterio es uno de los mejores libros de Stephen King, los más aterradores. Me gustó mucho, recuerdo haberlo leído cuando era adolescente y me gustó un montón. Bueno, básicamente se trata de que un matrimonio con dos chicos se instalan en una casa que está próxima a una carretera que tiene mucho, mucho tráfico. Y cerca de la casa hay un sendero muy misterioso que conduce a un cementerio indio. Bueno, es un cementerio de animales, pero antiguamente fue un cementerio indio. Y bueno, hay una leyenda que dice que los que se entierran allí luego vuelven a la vida. Pero no vuelven igual. Bueno, allí él comprueba cuando fallece la mascota del gato de la familia que cuando vuelve a la vida hay algo que no está del todo bien. Pero bueno, una serie de tragedias van sucediendo en la película y desencadenando una serie de macabros eventos. Bueno, es un libro escalofriante. La adaptación es muy buena. No es tan buena como el libro, pero es realmente... Está bien hecha. Y es una visión de la tragedia muy oscura. Es una película muy oscura. Que bueno, ahí toca esos temas de lo que puede hacer una persona cuando está desesperada por salvar a los que ama. Así que es una película muy elaborada, muy inquietante. No tan tan buena como el libro, pero realmente es una buena adaptación que vale la pena ver. Así que bueno, terminamos con las menciones especiales y ahora vamos de lleno al top 10. Bien, vamos entonces con el top 10. Para el puesto número 10 elegí Doctor Sleep o Doctor Sueño. Es una película dirigida por Mike Flanagan. Una de las más recientes adaptaciones del libro de Stephen King. También la novela es bastante reciente. Está protagonizada por Ewan McGregor y Rebecca Ferguson. Bueno, transcurre como una secuela del resplandor y sigue la vida del chiquito Danny Torrance ahora interpretado en esta película por Ewan McGregor. Que bueno, básicamente es un personaje con muchos traumas, muchos problemas por todo lo que le pasó en la primera película. Y bueno, cuenta con unas habilidades psíquicas que van resurgiendo cuando se contacta con una niña a quien debe rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de los niños que poseen el don del resplandor. Bueno, es una muy buena secuela del gran éxito del resplandor, tanto el libro como la película. Es una película, a mi criterio, me atrapó, muy atrapante. No había leído el libro, así que me sorprendió. Está visualmente muy lograda, es imponente. Tiene muy buena dirección de fotografía y está muy bien dirigida por Mike Flanagan. Que bueno, que realizó también series muy interesantes como La Maldición de Hill House, Misa de la Medianoche o La Maldición de Bly Manor. Y otras películas, así que es un director de terror muy interesante. Y para mí logró una muy buena película que aunque no leí el libro en su momento, me gustó mucho y me pareció una muy buena continuación de la historia del resplandor. Bueno, después elegí para el noveno puesto la versión de IT del año 2017, dirigida por el argentino Andy Muschietti. Está protagonizada por Bill Skarsgård, Finn Wolfhard y Sofía Lillis. Bueno, la historia de IT es muy conocida, ¿no? Empiezan a desaparecer unos chiquitos y bueno, una pandilla de amigos tienen que enfrentarse al payaso, enfrentar sus miedos. Es como que conoce cuáles son los miedos de cada uno y los va atacando. Así que bueno, esta es la primera parte de la novela y de la historia. A mí me gustó más que la segunda parte que IT, capítulo 2. Tiene una... Tiene muy buena... El director tiene una muy buena imaginación visual para resolver las escenas y bueno, tiene mucho ritmo. Bueno, los efectos lógicamente con respecto a la versión de los 90 son superiores. Así que bueno, el casting está muy bien. Los chicos en la película tienen muy buena química. Me gustó mucho eso también. Y bueno, se nota que el director conoce muy bien la novela y la adapta con mucha imaginación y también con mucha fidelidad a lo que es la historia original. El libro es uno de los mejores de Stephen King así que me imagino que hubiera sido un gran desafío para el director argentino pero creo que lo logró. La segunda parte... No me gustó tanto como la primera. Me gustó, es muy buena pero esta protagonizada por los chicos me gusta más. Esa parte de la historia y quizá esa parte del libro también es la que más me gusta. Es un libro enorme. Son como mil páginas. Recuerdo haberlo leído y igualmente es muy atrapante a pesar de ser un libro muy muy extenso. Luego elegí para el octavo puesto Stand by Me o Cuenta conmigo. También es una película del año 1986. En este caso dirigida por Rob Rainer y protagonizada por los muy jóvenes We Are Phoenix, Kiefer Sutherland y Corey Feldman. Estuvo nominada al Oscar como guión adaptado. Bueno, transcurre en un pueblito de Oregon donde cuatro adolescentes se lanzan a la aventura de buscar un joven desaparecido. Bueno, así que las personalidades de cada chico acá están muy bien. Es una historia de amistad del paso de ser chicos, la adolescencia. Es muy linda. Muchos dicen que se ha tomado muchas cosas acá. Por ejemplo, la serie Stranger Things toma cosas de esta historia. Va en ese estilo. Así que bueno, me parece que fue también una inspiración para los directores de la serie Stranger Things. Es una película muy emocionante. Evoca la amistad. Tiene una muy buena banda sonora. Así que es todo un clásico de los 80. Nada que ver con el terror. Una de las historias dramáticas de amistad de Stephen King pero muy muy buena. El director también hizo otra adaptación de Stephen King que es Misery. Y también dirigió grandes éxitos como Cuestión de Honor y Cuando Harry conoció a Sally. Así que Stand By Me también. Un clásicaso de Stephen King y de los años 80. Luego para el séptimo puesto elegí Carrie. La versión de 1976 dirigida por Brian De Palma ya que luego tuvo otras versiones. La última protagonizada por Chloe Grace Moretz. Pero nada que ver con la original. La verdad que se nota la mano del director acá. Brian De Palma es un grande del suspenso del terror. Así que se nota. Se nota la diferencia. Está protagonizada por C.C. Spacek, Piper Lurie y también John Travolta. Bueno, Carrie es una adolescente muy tímida que vive con su mamá y bueno, es objeto de bullying, burlas constantes de sus compañeros de colegio. Y bueno, le hacen como una broma muy pesada y es donde allí Carrie básicamente estalla y todos se dan cuenta que ella tiene poderes telequinésicos. Así que bueno, ahí se desata el caos y la sangre muy sangrienta a esta película. Así que bueno, está dirigida por El Maestro de Palma mezcla la angustia adolescente, terror, sangre, violencia. Así que bueno, una muy buena adaptación también del libro de Stephen King. Si malo me quedó fue la primer adaptación al cine de las novelas de El Maestro. Así que bueno, Carrie muy buena, muy recomendable. Luego elegí para el sexto puesto la versión del año 90 de Carrie dirigida por Tomel y Wallace. Bueno, ¿qué criterio elegí para decir que esta me parece un poquito mejor que la remake? Quizás los efectos y demás nada que ver, muy superior la versión de Andy Muschietti. Pero bueno, esta tiene un agregado para mí que es que bueno, la vi cuando era adolescente y me gustó mucho. Así que quizás por una cuestión de nostalgia o de que bueno, que la recuerdo, es una película que la recuerdo con cariño y muchos de los que nos criamos en los 80 la recordamos, nos criamos en los 90 la recordamos y muchos se habrán asustado cuando eran chicos viendo esta versión. Así que por eso la puse un poquito más arriba que la otra. Bueno, la misma historia es lo mismo muy parecido basado al libro pasa que bueno, esta se hizo como si fuera también una especie de formato tipo miniserie dura tres horas y lo que tiene de que me gusta mucho esta película es la actuación de Tim Curry como el palazzo Pennywise. Comparándolo con el de la versión de 2017 bueno, ahí es como que bueno, los efectos son mejores entonces bueno, es un enfoque distinto de actuación entre una y otra dos estilos muy diferentes pero esta versión es muy efectiva es muy carismático Tim Curry fue una actuación igualitable como el palazzo asesino que seguramente estuvo en las pesadillas de muchos así que bueno, el libro uno de mis top 5 de Stephen King y así también como sus adaptaciones al cine. Bien, para la quinta posición elegí La niebla o The Mist es la película del año 2007 dirigida por Frank Darabont bueno, Frank Darabont es un director que hizo a mi criterio las mejores muchas de las mejores actuaciones de Stephen King que están aquí en mi top 10 esta es una La niebla está protagonizada por Thomas Jane Toby Jones y William Sadler bueno, es también transcurrenme en un pueblito donde estalla una violenta tormenta que termina así rápidamente pero surge como una niebla que envuelve todo y bueno, ahí se desata un caos y bueno, transcurre en un lugar básicamente es en una tienda en un supermercado y ahí se empieza a desatar todo el terror la paranoia y demás es una película de terror fantástica con una combinación perfecta de elementos que realmente me gustó mucho y lo que más me impactó de esta película es el final es un final muy sorprendente y quedas así como impactado después de verlo te deja con la boca abierta así que bueno tiene como un estilo retro la película que remonta un poco a las películas que se hacían en los años 50 la época de los Monster Movies así que eso también está muy bueno y el director también hizo una versión en blanco y negro que bueno la estrenó creo que no la estrenó en el cine fue directa la versión en blanco y negro se estrenó me acuerdo en DVD y yo en blu-ray así que está bueno la versión en blanco y negro parece más una película de esa época y está muy bien lograda así que The Mist una de las mejores adaptaciones de Stephen King luego elegí para el cuarto puesto The Green Mile o Milagros Inesperados bueno otra adaptación del mismo director otro gran libro de Stephen King también fantástico pero no de terror y dramático es una película muy conmovedora está bueno Tom Hanks en una súper gran actuación Michael Clark Duncan que interpreta al gigante está David Moore Sam Rock bueno tiene un gran reparto que a veces estuvo nominada a cuatro Oscars incluyendo mejor película actor de reparto y sonido está ambientada en el sur de Estados Unidos en la época de la depresión y bueno Tom Hanks es un guardia cárcel que está encargado de la milla verde que es donde están el sector de la cárcel donde están los condenados a muerte que están en unas celdas especiales esperando a ser ejecutados allí conoce un hombre negro que es interpretado por Michael Clark Duncan que bueno tiene unos poderes muy sorprendentes está acusado de un crimen terrible y bueno tiene una personalidad muy particular el personaje interpretado por Michael Clark Duncan es como así medio ingenuo medio infantil pero es enorme mide como dos metros así que es un personaje muy bien logrado por Stephen King y está muy bien adaptado en la película una gran actuación es una película súper entretenida es conmovedora Tom Hanks está excelente en esta película como en casi todas y bueno es un drama que está muy muy bien elaborado así que me gusta mucho dura tres horas también larga pero pero nada pasa rápido es una película atrapante que me gusta mucho bueno me quedan los tres primeros puestos el tercero es Jojean Redemption o Sueño de Libertad también otra adaptación de una novela de Stephen King que nada que ver con el terror una historia de amistad carcelaria protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins en dos grandes actuaciones es una película que tuvo siete nominaciones al Oscar incluyendo mejor película mejor actor Morgan Freeman pero bueno ese era un año complicado porque perdió frente a Forrest Gump y también ese año competía Pulp Fiction así que la competencia fue durísima bueno acá bueno está acusado Tim Robbins de asesinar a su mujer así que bueno lo condena en la cadena perpetua y lo envían a la cárcel de Shawshank con el paso de los años bueno se gana la confianza del director del centro y el respeto de sus compañeras de prisión especialmente del personaje interpretado por Morgan Freeman que es como el jefe de los sobornos de la cárcel así que bueno es un clásico del cine carcelario de las películas que transcurren en prisión y ahonda mucho en la relación de amistad de los protagonistas y es una muy linda historia es una película que bueno en su momento no tuvo mucho éxito de taquilla no fue un super mega éxito como Forrest Gump o Pulp Fiction pero con el tiempo se fue convirtiendo en una película de culto favorita de muchos lidera muchos rankings por ejemplo el de IMDB el sitio más importante de reseñas de cine Internet Movie Database bueno ahí está en el puesto número 1 hace años que está en el puesto número 1 y nadie la pudo bajar superando a películas como El Padrino la misma Pulp Fiction Star Wars todas películas que tienen miles miles de fans bueno esta está como número 1 es la que tiene los puntajes más altos de los usuarios de IMDB así que bueno eso habla de lo que perduró esta película en el tiempo y la cantidad de fanáticos que tiene así que es una muy buena película basada en una obra de Stephen King bueno me quedan los dos primeros puestos quizás ya se los están imaginando el puesto 2 es Misery de esta versión basada en la novela se estrenó el año 1990 dirigida también por Rob Reiner que se había mencionado cuenta conmigo bueno creo que todo el mundo ha visto Misery Kathy Bates ganó el Oscar por su espectacular interpretación de de esta desquiciada bueno básicamente se trata de un escritor interpretado por James Kang que tiene un accidente en un lugar así medio con nieve y bueno ella lo descubre es una súper fanática de las novelas que que escribe este escritor con este personaje de Misery que bueno el escritor en su última novela lo mata a este personaje pero bueno ella es muy muy fanática entonces lo secuestra y quiere que escribe una nueva novela reviviendo al personaje y lo somete a todo tipo de torturas tanto psicológicas como físicas así que es un es un juego psicológico del gato y del ratón muy muy bueno tiene tiene mucho suspenso tiene grandes actuaciones así que bueno me gusta mucho es un súper clásico también de los 90 y la recomiendo siempre Misery gran gran película y bueno la primera lógicamente es El resplandor mi película favorita de adaptaciones de Stephen King si podría decir que es mi película favorita también de Stanley Kubrick que dirige esta película en el año 1980 está protagonizada por el legendario Jack Nicholson Shirley Dovall y Daniel Lloyd bueno la historia de El resplandor creo que todos la conocen Jack Nicholson interpreta a Jack Thomas que es un escritor que va con su familia a cuidar un hotel que está apartado y está cerrado que es el Overlook que está situado en Colorado se tiene que encargar del mantenimiento de las instalaciones y bueno el hotel está cerrado están solo ellos y bueno empiezan empiezan a pasar un montón de cosas el personaje interpretado por Jack Nicholson empieza a caer en la locura padecen trastornos de personalidad así que bueno se sucede una serie de extraños y espeluznantes eventos relacionados con este hotel así que bueno legendaria película impresionante una de las mejores películas de terror una de mis películas de terror favorita es una película que está realizada muy meticulosamente muy detallada es muy inquietante es fascinante la atmósfera que consigue Stanley Kubrick es muy opresiva es realmente un director inimitable tiene un gran manejo de la imagen así que bueno logra unas escenas muy muy impactantes y bueno Jack Nicholson también nos da una interpretación que es una de las mejores de su carrera acá desquiciado está realmente impresionante curiosamente a Stephen King no le gustó mucho esta adaptación porque quizá no es tan fiel a la novela y Stanley Kubrick se tomó varias libertades para adaptarla así que Stephen King no le gusta de hecho hicieron una nueva versión un poco más fiel al libro en forma de miniserie de televisión cerca del año 2000 pero bueno está a años luz de lo que es una película de Stanley Kubrick si bien está bastante bien es una adaptación que quizá si no viste esta te parece una buena una buena serie está buena pero esta es superior en todos los aspectos así que bueno el resplandor mi favorita con esto terminamos el ranking espero que te haya gustado si fue así bueno te invito a que te suscribas acá en el 365cine todas las semanas traemos nuevos nuevos rankings hacemos unboxing mostramos colecciones así que si sos coleccionista y te gusta el cine espero que te suscribas y le des a la campanita así que bueno muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video adiós vamos a ver